¡Muchos por el segundo palo! ¡Los llevamos bien! ¡Los pariós! ¡Lo sigo Bouvier y Bouvier lo hizo! ¡Gran movimiento! La pelota parada al rodeo Para salir y volar y meter el primero ¡Bouvier lo hizo! Este tiro libre para Español El centro sobre el área ¡Bouvier! De Deportivo Español Gran cabezazo de Bouvier Saca chispas 2 Español 3 Heroico lo de Bouvier La orden del árbitro La va a meter López Viene López ¡Gol del centro! ¡Llega Bouvier! Tiro libre para Español López Que le pega ¡Qué buena pelota! ¡Está! ¡Pegó en el travesario! ¡El rebote! ¡Cacase! 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 ¡Se volvieron a dormir! ¡Volvió a encabeciar Bouvier! ¡Casi en segundo! ¡Cacase! ¡Regala Méndez! ¡El despeje que llegaba de escena! ¡Se le colmó a Bouvier! ¡El pelotazo para Fernández! ¡Gana Bouvier! De cabeza no pasa el peligro Queda para Toledo Sigue Toledo Se la sacaron justito Del boche Bouvier No encuentra la pelota La saca de sur Y despeja el peligro Capeli El centro Que va cerrado Saca Bouvier La pelota viene larga Buscándolo A Johnny Herrera No viene con Bouvier Del otro lado Acompaña Colombini Se mete también Martínez El que lo espera para la marca Es Bouvier Que volvía ¡Gana Bouvier! Hay un hombre de español En el piso Sigue Granero Sigue con la personal Granero No se mete dentro El área de Granero Es una jugada bárbara Pero había que terminar La corta Bouvier Le queda Fernández Acá está Fernández Gira Fernández La tiene Lazo Al arco ¡Lazo! Se tiró con todo Bouvier No hueco la pelota El centro de No hueco La baja Rinaldi Enorme Bouvier Ahora otro remate Pelotazo a Bouvier Que se la bancó Ahí lo vamos a ver La pelota al medio Va a cerrar Previtali Se vino otra vez El equipo de Castro Que gana una cena Adelanto Previtali Ganaba Yendo al piso Contra Varela También pelea Velasco Le pone el cuerpo A Bouvier Juega bien De primera para Varela Hace la personal Pero No, no, no No me pareció falta A mí no me pareció falta ¡Bouvier! Marco de que no era nada Ya tiene cena Y va para Velasco Corta bien Bouvier Me encanta ese vuelo Bouvier Velasco Se queda Lazo Si lo ve Aguirre Puede ser algo interesante A ver Aguirre la levanta Para Lazo Y Lazo va Y Lazo va Pero llega para cerrar Bouvier Acá se sigue respondiendo Sigue salvando Al tallarín Granero que mete la pelota Para Fernández Bouvier Al piso Abajo Granero que quedó muy libre Se mete dentro del área Va armando la jugada Granero Dos veces Bouvier No pasó nada Tiene Fernández el segundo Lo trabaron justo Lo trabó Bouvier Dejó la piel Silvani Ahora viene para el Capitán Benítez Fue el pase para Johnny Herrera Pierre Herrera con Bouvier Sigue Johnny Herrera Sigue Herrera Le abre por afuera Viene para Bravo Cierra muy bien Bouvier Queda el rebote Para Bouvier Qué bien Bouvier El número dos Salvando a Faniol Y metiendo la pelota Para Avergón Hecha larga de Morel Buscando la Rera Gana muy bien Herrera Para Bravo Puede estar ahora Bravo de primera jugando Para Goya Gana Goya en dos oportunidades El rebote de Boubier Con Robledo, despeja Soto Buscando a Johnny Herrera Nadie baja la pelota, Boubier Le queda Herrera, Boubier Le queda Herrera, Boubier Le queda Herrera, Boubier